¡Qué onda el mullos! ¿Cómo están? Yo es Azuqus, que se presten tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió un nuevo NPC y unos nuevos desafíos. Ahí está, cólera. Habla con cólera y completar las misiones de inquilino fugitivo. Así que vamos con el intro y vamos a hacer todas y cada una de esas misiones. Así que quédense hasta el final. Bueno, antes que nada, la ubicación de cólera es en Feudofurtivo. Y vamos a ver que en esta zona se va a encontrar nuestro queridísimo NPC, cólera. Vamos a hablar con él y él nos va a dar las misiones. Para los que quieran ver su ubicación, es exactamente aquí. Vimos con él y él nos va a dar misiones. Así que vamos con ellas. El primer desafío que nos da cólera nos dice, detecta jugadores enemigos con el escáner de reconocimiento. Ya que cólera se encuentra en Feudofurtivo, yo le recomiendo venir a la base de la antena que se encuentra aquí en Feudofurtivo. Ya que en esta zona vamos a poder encontrar cofres de la OI, los cuales van a tener el escáner de reconocimiento. Así que probamos suerte. Ahí está, nos salió el escáner. Y ahora simplemente hay que buscar algún enemigo para marcarlo. Ahorita como cólera es nuevo, yo creo que van a salir bastantes jugadores ahí con cólera. Ah, miren. Aquí tenemos uno. Ya marcamos uno. Y vámonos con cólera, porque de este lado vamos a tener el segundo, yo lo creo. Ahí está, ya marcamos a los dos. Y ya tenemos nuestra primera parte del desafío completado. El segundo desafío que nos da cólera nos va a decir, usa una plataforma o un conducto de salto y desplázate 100 metros antes de aterrizar. Para eso yo les recomiendo todas las bases con antena. En este caso, si los mataron y tienen que empezar una nueva, vayan a la que sea. Si siguen en la misma partida y siguen en Feudofurtivo, dentro de esta zona también hay una plataforma de salto. En este caso yo voy a utilizar la que se encuentra en esta zona. Les digo, todas las antenas van a tener su plataforma de salto. Es esta que se encuentra aquí exactamente. Y simplemente tendremos que utilizarla y volar o desplazarnos 100 metros. Ahí está, lo usamos. Y ahora tenemos que desplazarnos. Ahí está. Ya completamos esta segunda etapa. Ahora vamos por la tercera. El siguiente desafío nos va a decir que consigamos un pronóstico de la tormenta con algún personaje. En este caso, vamos a venir con este personaje que se encuentra aquí. Y le vamos a comprar el pronóstico. Ahí está, hablamos con él. Y ahí está, el pronóstico de la tormenta. Y ya con eso ya tendremos nuestro desafío. Como ven, la ubicación que yo estoy utilizando es esta. Aquí exactamente, para que ustedes lo puedan hacer. Así que con eso ya tendremos. Ahora, acepta un contrato de un personaje. Ahí está. Acepta un contrato de un tablón de contratos. En este caso, yo voy a utilizar el que se encuentra aquí en Carretes Comprometidos. Así que vamos por ahí. Llegamos a Carretes Comprometidos. Y de este lado se encuentra el tablón para los contratos. Así que lo tomamos. Y con eso ya tendremos nuestro siguiente desafío. Ahí está. Tenemos nuestro XP. Y se completa el contrato. Ahora simplemente vamos a buscar a esa persona. Ah, mira. Ya. Parece que ya lo agarraron por mí. No, todavía no. Hicimos otro desafío. Pero bueno, busquemos. Debe estar aquí peleando. Está. Venga. Ahí está. Contrato completado. Perfecto. Ahí está. Con eso ya conseguimos todos nuestros desafíos. Y ya por fin tenemos todo. Ahora simplemente tenemos que abandonar. Ir al lobby. Y ir por nuestras recompensas. Venimos al lobby. Y recibimos las estrellas. Por haber completado todos los desafíos. Vamos a ver que si nos vamos a las tarjetas perforadas. Ya tenemos cólera. Todas las tarjetas perforadas. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó. Dejen su manita arriba. Y compártanlo con sus amigos. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUKV3. En la tienda del Fortnite. Y los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.